Escuchas Primera Pauta, 100.5 Bien, vamos un poquito a la cuenta pública, que tuvo varios anuncios, tuvo varios anuncios, varios análisis, muchos análisis, usted seguramente ya leyó muchísimo análisis, pero yo creo que de los temas que se plantearon en el discurso del presidente, hay varios que hacen ruido y sobre todo, la pregunta es, si se configura aquí un nuevo escenario político para seguir conversando, abriendo reformas que van a ser importantes para el país y que parecieran sumamente trabadas, me refiero a pacto fiscal, reforma previsional, por ejemplo, y a los anuncios que ha hecho el presidente de eso y más. Queremos conversar esta mañana con el presidente de Renovación Nacional para preguntarle un poquitito cómo ve si cambian el clima y sobre todo cuál es el ambiente para los acuerdos. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, lo escucho resfriado, ¿puede ser o no? Ando, sí, ando en esa lucha permanente en el borde del refrío. Sí, yo la tuve el jueves, pero ganó ella, no gané yo. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así que cuídese, cuídese mucho. Creo que voy a ganar yo. Ya, bien, me alegro, ya. Oiga, ¿el diálogo está más cerca o está más lejos antes y después de la cuenta pública? Mira, yo no soy de los catastrofistas con la cuenta pública, ni tampoco soy los extremadamente entusiastas con las cuentas públicas. Son lo que son y punto. Yo por lo menos me sitúo exactamente donde mismo. Creo que efectivamente el presidente no le hizo un gran favor más que hablarle a su grupo de apoyo duro, por así decirlo, con este tema de anuncio de aborto y de eutanasia. Pero, por lo menos, en esto prefiero hablar por mí más que por todo el mundo. Yo sigo donde mismo porque parece que las discusiones importantes hay que seguir teniéndolas independiente de los aciertos o desaciertos que vaya teniendo alguno de los trabajadores. Pero no habla por su partido. Usted tiene que hablar por su partido, porque algunos de su partido se salieron de la sala cuando él habló de aborto, por ejemplo. No, Renovación Nacional va a seguir conversando. Renovación Nacional es una oposición constructiva, independiente de que en el momento puedan haber habido molestias profundas y creo que un par de diputados salieron de la sala. Nosotros vamos a seguir conversando todo lo que haya que conversar por un problema de responsabilidad con el país. Finalmente, seguir conversando, seguir sacando adelante agendas de seguridad en algunas leyes que son muy importantes. No podríamos no hacerlo. Y así sucesivamente. Un punto importante es el que hace usted, senador Galilea, porque además preside uno de los partidos más relevantes a los de sentarse conversar y negociar para el gobierno en los próximos meses y menos de dos años que le quedan al gobierno. Ya usted habla de la agenda de seguridad. Y sí, es prioritaria para la ciudadanía. Usted dice, ahí vamos a seguir sentados en la mesa. Previsional. Esa es una mesa que está como con la cocina congelada. Es como una, todavía no funciona horno. En la previsional, ¿usted ve espacio para que se pueda llegar a un acuerdo? Cuando uno escucha a Javier Macaya en la UDI, da la impresión de que no, de que las posiciones están súper duras de lado y lado. Pero probablemente a lo mejor a usted les toca destrabar y lo mismo con pacto fiscal. Renovación Nacional. ¿Tiene la intención de diferenciarse el resto de la oposición para llegar a acuerdos en ese sentido? A ver, en esto, para que todos nuestros auditores sepan dónde estamos parados, en la reforma previsional, recordemos, puede ser una leve historia, pero pasó al Senado este año sin que se hubiera aprobado prácticamente nada en la Cámara de Diputados. Es como que se aprobó el título de la canción y las estrofas para abajo quedaron vacías. En la Comisión de Trabajo del Senado, con acuerdo con el ministro Marcel y la ministra Jara, nos pusimos de acuerdo en un orden temático de estudio de, valga la redundancia, de temas que se abordan en la reforma previsional planteada por el gobierno. Y esto tiene un orden y tiene un trabajo simultáneo que se está haciendo. Se hace en la comisión, pero obviamente tal. Hoy día, por ejemplo, tenemos sesión y vamos a escuchar en aspectos específicos. Hoy día creo que le toca a Andrea Repeto asistir y exponer. La semana pasada fue Salvador Valdés. Sobre todo el tema de costos de la industria, eventuales licitaciones de cartera, en fin, son temas específicos que se van tratando. Y yo creo que entre junio y julio debiéramos terminar todos estos estudios. Nosotros como también un grupo de expertos que le pedimos que fueran simultáneamente haciendo cálculos y viendo los escenarios posibles para tener total claridad de en cuántos puntos hay acuerdos para perfeccionamiento del sistema y en qué otros no. Y ahí viene, y ahí va a venir la decisión política que es fundamentalmente del gobierno. ¿Y en qué sentido? Si es que el gobierno dice, mire, o yo estoy de acuerdo en 10 cosas o no avanzo en nada, vamos a tener probablemente el clásico problema que hay en Chile de que por querer tener todo no hacemos nada. Pero si es que somos capaces de decir, mira, habían 10 puntos en discusión, tenemos acuerdos en 6. Bueno, avancemos en esos 6. Yo creo que vamos a poder avanzar y creo que van a ser buenos avances. Así es que yo tengo esperanza en que eso ocurra. Sí, senador Caliglia. Evelyn Matei, candidata presidencial, muy probablemente del sector, ha dicho que prefiere que no haya una reforma, o sea, entre tener una mala reforma, prefiere que no haya reforma. Yo creo que todavía pesa mucho lo que pasó con la reforma tributaria en los tiempos en el gobierno de Michel Bachelet. Pero usted también, ¿no es partidario de eso? Que si la reforma no es buena, mejor no se avance, como planteaba Evelyn Matei. En esto, yo creo que ya todos tenemos una misma visión. En el gobierno Bachelet II hubo tres reformas muy importantes, creo que las tres reformas más importantes que ha tenido Chile en los últimos años, que fue la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma electoral. Y las tres reformas, si uno las mira a la distancia de 10 años, la verdad es que las tres reformas fueron pésimas. Más allá, más allá, y en esto para no, más allá de las buenas intenciones que supongo que tuvieron quienes las impulsaron. finalmente fue tal la falla de corte técnico y el rigor que si uno mira la reforma electoral, hoy día todos quieren echar pie atrás. ¿Por qué? Porque dinamitó la política, el diálogo y el buen funcionamiento del Congreso. Por lo tanto, muy mal. La reforma tributaria de esa época finalmente no recaudó lo que tenía que recaudar. Usted apunta que las grandes reformas emblemáticas no necesariamente el ejecutarlas significa un avance, ¿no? Que aquí ocurrieron y es perfecto. Por lo mismo, por lo mismo, el rigor, el rigor, más allá de las intenciones políticas, el rigor tiene que ser absoluto porque si no, nos va a pasar en 10 años más que dijimos, oye, chuta, las pensiones en vez de mejorar, empeoraron. El sistema, en vez de ser más sustentable, menos sustentable. En fin. Senador Rodrigo Galilea, el tema del aborto apareció en el discurso del presidente de la República y de alguna manera enrareció el ambiente político, no sé si usted lo leyó así, para muchos sí, ¿y cuál fue el objetivo? ¿Alguno lo vieron como un objetivo estratégico previa a las elecciones o derechamente dividir a la derecha? ¿Cómo lo leyó usted? No creo que exista una mayor división en la derecha en este tema. De hecho, creo que se produjo exactamente lo contrario. Terminó dividido el grupo de apoyo del gobierno porque si uno mira dónde se produjo la fractura, se produjo la fractura justamente en la democracia cristiana que le dijo al presidente de la República, mire presidente, no entiendo por qué usted hizo esto, nunca nos avisó, no estamos de acuerdo y no cuente con nosotros para nada si es que esto sigue así porque la democracia cristiana no es partidario del aborto libre bajo ningún aspecto. Entonces, si es que el presidente quería provocar una división en la oposición, la verdad es que logró exactamente lo contrario, su grupo de apoyo fue el que terminó fracturado. Yo creo, porque ayer en distintos programas quedó bastante claro de que el presidente no le había contado a nadie o a casi nadie que iba a hacer este anuncio. ¿Cómo lo hizo Sebastián Piñera con matrimonio igualitario en un minuto también, o no? Me da la impresión de que es bastante parecido, como que lo sabía un grupito muy pequeño y yo creo que el presidente simplemente le quiso hablar a su, vamos a decir así, a la barra brava de él, porque sabe uno de que esa reforma no tiene votos, no tiene sentido discutirla hoy día y por lo tanto, y ahí viene mi queja política, cuando hay desafíos tan importantes en seguridad, en economía, en educación, etcétera, plantear un tema que número uno, no está en las prioridades ciudadanas, pero por ningún lado, y número dos, ni siquiera están los votos, suena un poco curioso para un gobierno que ya está en la práctica en su recta final. Cuando uno ya llegó a su recta, a la recta final del gobierno, uno, o por lo menos yo, en realidad hablo, si es que yo estuviera en los zapatos de un presidente de la república, diría, me concentro en sacar adelante lo que efectivamente puedo sacar y que puede ser un buen legado de mi gobierno y no enfrascarme en una discusión que no tiene destino. Sí, aún así, con toda la discusión respecto al aborto, si tiene destino, si no tiene destino, lo que ha dicho la vocera del gobierno y alguna figura del gobierno es que este es un tema que se discute en el mundo y que tiene que estar en la conversación, pero más allá de eso, senadores, Rodrigo Galilea, usted preside Renovación Nacional y da la impresión, como ha dicho acá, es que usted está disponible para seguir conversando, pero lo que vimos ayer que decía Javier Macaya, también senador y presidente de la UDI, es que aquí esto ponía en riesgo finalmente, ¿no es cierto?, la discusión legislativa. De hecho, más bien se dice que aquí podría generarse una parálisis en el Congreso, según han advertido muchos parlamentarios, entonces, en ese sentido, yo le preguntaba muy al comienzo si RN tiene tomada la decisión política de avanzar igual. Renovación Nacional y vuelvo a reiterarte, más allá de aciertos o desaciertos de que pueda tener el presidente de la República, tiene una obligación con la ciudadanía, tiene una obligación con el país. Yo no tendría cara para, por ejemplo, decirle a los diputados del partido, oye, la ley antiterrorista que fue aprobada transversalmente en el Senado, no, 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 ustedes no siguen conversando porque el presidente cometió una torpeza en su discurso de cuenta pública. No, no, no calza eso. Entonces, yo también entiendo los enojos, pero, pero más allá de enojos, más allá, vuelvo a decir, de aciertos o desaciertos en el discurso presidencial, nosotros tenemos una obligación que es tratar de construir un país mejor. Y de esa obligación, virando de cara a la ciudadanía, nosotros siempre vamos a seguir haciendo la pega para lo cual de hecho no se eligió la gente. Así es que en eso renovación nacional por supuesto que no se paraliza. Ya, yo sé, usted habla por el rehenes, usted no es UDI por algo, pero no habla por ellos. Pero yo no creo tampoco que la UDI vaya a tomar ese camino. No, no me suena. No de la parálisis legislativa, dice usted. No, no. Los republicanos parece que sí están más duros, no quieren ni siquiera, dijeron que van a recibir ningún subsecretario en las comisiones. Nada, cero, no van a tener permitido hablar. Está bien, de los republicanos no me atrevo a hablar. Esta es mi última pregunta, senador Galilei, agradecido su disposición de mi parte. ¿Qué oposición cree usted que deberían construir aquí en adelante? Lo digo porque hay una posibilidad, ahora los números hoy, que sean gobierno y probablemente van a ser medidos con la misma vara que si ustedes están al otro lado después. A ver, nosotros, vuelvo a reiterarte, nosotros nos definimos como una oposición constructiva y una oposición constructiva por definición tiene que sentarse, tiene que conversar y además tiene que ser propositiva. Pero un par de senadores de rehenes se pararon y se mandaron a cambiar en pleno discurso. Ahí como que me enredé un poco. No, pero creo que fueron, creo que no fueron senadores, creo que fueron diputados. No, no, diputados, diputados. Pero, pero, pero vuelvo a decir, son momentos, son, voy a hablar en términos, en jerga futbolística, son, son las calenturas del partido que se estaba jugando el sábado, pero finalmente a la semana siguiente todos vuelven a entrenar y todos vuelven a jugar el fin de semana que sigue, porque si no, esto no tendría, si no fuéramos tan enojones en una u otra, finalmente nada, nada avanza. Entonces, no se preocupe, Renovación Nacional siempre va a estar por trabajar porque tiene una obligación con la ciudadanía. Bien. Senador Rodrigo Galilea, Presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por arrancar este lunes 3 de junio y cuídese y ojalá que la batalla la gane usted ahí a ese resfrío que asoma. Que esté bien. Muchas gracias, un abrazo a todos. Igual, buen día. Gracias, senador. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.